¡Gol! ¡La puso en la base del post! Defensores en el bailoteo, vean, eh, pero ahí como Guido, Milán agarra a su paisano, a Caraglio, que es el más peligroso, cabezazo, ¡Gol! ¡Caraglio, Caraglio, 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 tiraron al centro, Caraglio, tiró, ¡Gol! ¡Gol! El apoyo para la dueña, José con el servicio, solo, cabezazo, ¡Gol de la ozla, ¡Gol de la ozla, ¡Gol de la ozla, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!